Me interesa a todos estos temas y sobre todo nos estamos dando el gusto, con Desayuno Americano en este 2024, de hablar con personas que trascienden. Yo estoy hablando de un gastroenterólogo que se llama Facundo Pereira, recontrafamos en redes sociales, que aprendimos un montón con él y hoy tenemos la oportunidad de hablar con él. Lo quiero saludar a Facundo. Muchas gracias, qué lindo tenerte en este programa. Facundo, buenos días. Buenos días, buenos días. Un lujo y una alegría para mí estar acá también en tu programa y bueno, los admiro mucho. Soy de las seguidoras que te escribí a por MD. Bueno, digo de verdad porque es un capo. Facundo Pereira, una de las cosas que sostiene, ya hoy a nivel internacional es conocidísimo, que sanando la microbiota se pueden sanar muchísimas enfermedades, más de 90. ¿Nos podés contar un poquito más de qué manera, cómo? Y abro las redes sociales, arroba desayunocoy. Hacele tu pregunta a Facundo Pereira. Claro, resulta que en el intestino viven bichitos, viven trillones de microorganismos. Y hay bacterias, parásitos, hongos, virus, que funcionan hoy como un órgano. Bueno, pesan un kilo, ese conjunto de bichitos, y tienen sustancias. ¿Para todos? ¿Para todos? En todos los intestinos. Sí, sí. Ah, exacto. No tiene que ver con el peso de cada uno. Sí, sí, por supuesto que sí. Pero bueno, promedio para una persona, promedio de 70 kilos, se calcula que pesa un kilo. Y lo que pasa es que estas sustancias, hoy, en los últimos años, la ciencia descubrió que funcionan como un órgano, que genera sustancias benéficas para nuestra salud, genera, por ejemplo, sustancias antidepresivas, sustancias antiinflamatorias, vitaminas, y grasas buenas para cuidar a nuestro intestino. Entonces, cuando nuestra microbiota está contenta, está diversa, esto es como un jardín, ¿no? Lleno de sustancias, de olores, de aromas, y eso es como compatible con nuestra armonía. Ahora, cuando estos bichitos empiezan a empobrecerse, este jardín se transforma en un desierto, y ya no hay aromas, no hay sustancias, y nuestro cuerpo se empieza a enfermar. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo es que nuestra microbiota se empobrece? ¿Y se pone más pobre? En general tiene que ver con estrés, estrés crónico, disgustos, tristezas, con la mala dieta, y en especial los famosos intolerantes al gluten, o a los lácteos que siguen comiendo y no se dan cuenta, con antibióticos, con analgésicos, con... Facundo, perdón, un poco como para repreguntarte sobre cosas que vas diciendo, me parece interesante, porque creo que no todos, algunos, quienes hayan leído al respecto, siempre escuchábamos que la microbiota es como un segundo cerebro, que maneja muchas cuestiones de nuestro estado de salud. Creo que lo que vos un poco hablas en tu desarrollo de la medicina funcional es esto de que influye no solo en lo físico, digo, uno piensa dolor de panza, intestinos, sino en lo anímico. ¿Cómo hicieron para llegar a esas conclusiones? ¿Cuáles fueron los estudios que ustedes realizaron para, por ejemplo, relacionar la ansiedad con la microbiota, la psoriasis, la depresión, incluso la migraña? Sí, y la fatiga crónica, la artritis, casi 90 enfermedades, pero en general, ¿qué sucede? Como te decía, estos bichitos intestinales producen sustancias, cuando estos bichitos se empobrecen, hay menos sustancias, y eso hace que, de alguna manera, a nivel de salud mental, pensá que la microbiota produce serotonina, que es una sustancia antidepresiva. Sí. Entonces, ahí, a la hora de pobreza a la microbiota, tenemos menos serotonina y tenemos más ansiedad y más depresión. Pero ahí depende de lo que, cómo, depende de... Aunque parezca menos... Perdón que te voy a ir interrumpiendo como para entender, por ejemplo... O de cómo vivo, claro. Claro, ¿de qué depende que microbiota no desarrolle las sustancias que generan serotonina? Es lo que como, es, no sé, mi defensas bajas. No, no, es como te decía al principio, la microbiota cuando se empobrece, empiezan los problemas de salud mental. ¿Y qué empobrece la microbiota? Cuando comemos mal mucho tiempo, cuando comemos gluten y lácteos y somos sensibles, a veces cuando tomamos antibióticos o analgésicos, a veces, aunque te parezca mentira, cuando la mamá tiene un hijo, ese cambio hormonal altera la microbiota y altera también y genera estas famosas depresiones. Haberte, haber sido operado en la vesícula, hoy se sabe que es otro de los factores que puede alterar la microbiota y la permeabilidad intestinal. Mirá. Pero eso no te lo explica. Claro. Pero doctor, hay algo que... Yo soy absolutamente ignorante en la materia, con lo cual, perdónenme que le haga algunas preguntas de ignorancia absoluta, que quizás le pase también a muchos televidentes en este caso. La primera, porque usted me habla de los alimentos con gluten y básicamente los derivados del lácteo, por lo menos yo escuché eso. Ahora, cuando nosotros crecimos o cuando crecían nuestros padres, la dieta básicamente se componía de lácteos y de procesados de gluten. Seguro. Y la verdad que yo los veía más saludables. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Sí, pero... No, pero yo los veía saludables, no los veía que se les luchaba la panza todo el tiempo. La gente moría contra joven. A ver, ¿acundo? Sí, en realidad cambió mucho. No es el mismo gluten que comemos hoy, no es el mismo el pan que comemos hoy que el que comíamos cuando éramos chiquitos. Hoy vos vas a un restaurante y el pan es una cosa tan rica, tan increíblemente que no pasaba. Yo me acuerdo cuando iba a comer al Club Cipolletti, el pancito era un pancito más o normal y hoy es un pan que es una esponja. ¿Por qué? Porque el trigo ha sido manipulado genéticamente para que tenga más gluten. El gluten es lo que le da esa esponjosidad y es lo que atrae al consumidor. Entonces, el gluten no... Y también está... El trigo está rociado con glifosato, hay conservantes. Facundo, no lo sumo porque decimos los italianos viven a pasta la pizza. Ves que son todos slim fit las camisas. Entonces, claro, no está tan procesada su harina. Es más natural. Bueno, en Italia, fíjate qué interesante, nuestros pacientes cuando viajan, los sensibles al gluten, cuando viajan a Italia pueden comer, pueden tolerar mejor porque el gluten no está tan procesado. Usan harinas 3.0, acá usamos 4.0 que es mucho más refinada. Y esto pasa en toda Latinoamérica y en Estados Unidos. Hay un gran problema de salud, es una pandemia, la sensibilidad del gluten no se liga acá. ¿Y qué tengo que comer? ¿Cómo sanamos la microbiota? ¿Qué tengo que comer para multiplicar esos bichos? ¿Qué tenemos la microbiota? ¿Cómo sanamos la microbiota? Para asociar más bichos a mi estómago. Vamos, Doc. Bueno, ¿cómo se hace entonces? Imaginemos que tenemos síntomas asociados a la microbiota, ¿no? Ansiedad, depresión. Bueno, nosotros lo que... Todos tenemos. Desarrollamos un método que todos tenemos. Nosotros desarrollamos un método que fusionamos un poco la medicina funcional de Estados Unidos con la gastroenterología clásica. Funcionamos una dieta que es una dieta especial que se llama FODMAP, sin gluten y sin lácteos. O sea, es una dieta que sacamos durante solo siete días el gluten, los lácteos, el azúcar, algunas frutas, algunas verduras. Bajamos el mate hasta casi cero. El mate también puede hinchar la panza de algunas personas y sacamos el alcohol. Y a su vez... No sé qué es más difícil. No sé qué es. Creo que es mate igual. ¿Cuánto tiempo me saca eso? ¿Siete días, entendí? No. ¿O para siempre? Son siete días. Ah, siete días. Un esfuerzo siete días puedo hacer. Vamos, vamos. ¿Cómo vamos? Claro. Porque siete días te la banco. No, pero me gusta, ¿eh? Claro. Mate, alcohol, le estoy anotando todo. Claro, vamos. Va a ser la consulta, pero... Según nuestra propuesta... Vamos al plan. Según nuestra propuesta, desayunar galletas de arroz con jamón, con huevo, con nueces y té. Y almorzas y cenás pollo, pescado, frutas, verduras, arroz, quinoa y ya llegaste el día 8. Ahí tu microbeeta ya se acomodó porque la microbeeta, nuestro descubrimiento, y esto es algo muy, un hipótesis muy personal que es la que desarrollé en mis dos libros, pero que está ayudando a mucha gente, es que la clave para curar a la microbiota y al intestino es poner a reposar los órganos. Como dicen los médicos naturistas, y de ellos lo aprendí, para curar un órgano, y en especial el intestino, vos le tenés que generar como un spa. Reposo. Un momento, claro. Está bien, pero estamos días. ¿Puede ser Facundo el ayuno intermitente que colabore o no? Sí, el ayuno es muy importante y nosotros en nuestro programa pedimos que las personas por lo menos hagan 12 horas. Todo ser humano debería estar ayunando aunque sea 12 horas. 12 horas. No va a pasar igual ahora. Tenés que desayunar a las 10 de la mañana. Sin querer, o sea... ¿Pero qué son? ¿12 sin comer nada? Lo que pasa es que si cenás es a las 9 y media. Tomar sí, pero no nada. Y yo tomo, pero acá está el tema, tomo café, el instantáneo. Lo único que debo cambiar. El instantáneo sí. No, chao. El instantáneo no es bueno porque tiene azúcar, tiene conservantes. Bueno, no pasa nada, no me parece. Era por fácil, no por otra cosa. Pero mate. No, mate nada. Chao mate. Chao mate. Mate. El ayuno intermitente se puede. No, claro. Lo que no se puede es nada con sal, con azúcar, nada que corte, digamos, la cetosis que... Pero perdón, doctor. ¿Cómo vuelvo? Yo te entiendo. Yo hago esa semana como usted me dice. Pero, o sea, acomoda la microbiota y quiero volver a acomodar mi vida. Día 8. ¿Cómo hago a partir del día 8? ¿Tengo que empezar a consumir las cosas que a mí me gustan, pero qué, en porciones más pequeñas? ¿Cómo es? No, es así. Vos, al día 8, supuestamente se te van los síntomas, la piel se pone más linda, la mente está más clara, se te van los dolores articulares, tenemos energía. Bueno, muchas cosas que suceden en estas personas y ahí empezás a incorporar alimentos de a uno por día, por ejemplo, el día 8 carne, el día 9 palta, el día 10 cebolla, el día 11 mate, como que vas agregando de a uno por día y te fijás cuál es el alimento que te hace mal. Es una práctica de autoconocimiento. Cuando te sentís mejor, te sentís mejor y lo haces naturalmente, porque te sentís mejor, ¿por qué te vas a tomar alcohol si te sentís mejor cuando dejás de tomar alcohol? Y por eso dicen que en realidad es una forma de vida, en realidad, estos hábitos son una forma de vida, no es una dieta en la que te metes. Un ratito, claro. Doctor, ¿cómo se conectan con usted? Porque es de Chipolete, de Río Negro, lo hace, hace las consultas virtuales por Instagram, ¿es así? Sí, nosotros tenemos un programa que es lo bueno que no necesitas, lo podés hacer desde tu casa solamente con internet y hay mucha gente de otros países que lo hace, que a través de mi página facundoperdira.com recibís el programa, lo haces y ahí te mandamos meditaciones para que hagas todos los días, clases que no haces filmadas y este tipo de dieta. También, en algunas personas necesitamos suplementos. Muy bueno. Le voy a escribir. Le voy a volver a escribir y arrancamos. Exacto. No voy de vacaciones, no sé, a la vuelta. ¿Están dispuestas a dejar las dos chicas una semana el mate? No. Sí, 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 sí. Sí, porque a mí me hace mal, a mí se me infla la panza y ahora siento que... Bueno, ahí está entonces. ¿Viste que hay gente que acaba mate de coco? No, pues yo empecé eso. No, por favor. ¿Qué pasa? No, la espulita. Para, ¿puedo hacer una pregunta? Perdón, perdón. Para, 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 tengo que cerrar. No, pero tengo una pregunta porque dice que el mate afuera y con charla orgánica también. ¡Fuera! El mate, el mate se puede llegar a negociar, no es el... ¡Ah! Hay personas que son adictos al mate, así como hay adictos a la azúcar y a la harina, hay adictos al mate y en ellos a veces tenemos un poquito de... Claro, la mateína. De tolerancia. Claro, antes de que agarres un pan lactal, te dejamos tomar mate. Un mate. No, yo con charla orgánica. Pero alcohol también, Nati, tenés que bajar. El alcohol también es orgánico. Porque eso no te quiere negociar nada. Facundo, ¿la cerveza sin alcohol? Sí, no, porque no hay que tomar. Claro, no hay que tomar. Sí, no hay que tomar. Que se hace lo que sabían todo. No, pero Pamela David es rica. No te lo permiten. Es muy rica. Es rica la que venden en la cancha. No me da. La cancha te venden esa y está buenísimo. ¿Qué les pasa? No te lo permiten. ¿Es eso o agua? Elegí. ¡Ah! ¡Ah! Sí. Doctor, muchas gracias. Me encanta. Me encanta escucharlo y estamos ahí en contacto. Muchísimas gracias. Doctor Facundo Pereira, gastroenterólogo.